Una noche de esparra y entre copas Nació junto a mi mesa una ilusión Se unieron en un beso nuestra boca Y en ese beso le di mi corazón Más tanta ilusión fue una quimera Pasado poco tiempo se alejó Y mi paz y mi alma toda entera Consigo para siempre se perdió Por eso entre copas siempre vivo Ahogando esta amarga decepción Buscando conseguir un lenitivo A la pena que me hiere el corazón Porque es tanto el dolor que a mí me aloca Que mi vida es beber y más beber Porque quiero matar entre las copas El amor que entregó paz y nacer Por eso entre copas siempre vivo Ahogando esta amarga decepción Buscando conseguir un lenitivo A la pena que me hiere el corazón Porque es tanto el dolor que a mí me aloca Que mi vida es beber y más beber Porque quiero matar entre las copas El amor que entre copas En mi nacer El amor que entre copas siempre vivo Es como el dolor que a mí me aloca